¡Adiós! ¡Qué triste fue el adiós! Que te grite al partir Ya sin voz de llorar Partir fue regresar a mí Al recordar tu voz Sin tenerte aquí ¿Quién fue que así mató nuestro vecino sin razón? ¿Por qué vivir así? ¿Por qué tanto dolor? ¡Adiós! ¡Qué triste fue el adiós amor! ¡Qué enorme soledad me dejó! ¡Adiós! Con el llanto de tus ojos Y las manos sin destino Te vi partir Destino cruel Que así mató Aquel amor que se perdió ¡Adiós! ¡Qué triste fue el adiós amor! ¡Qué enorme soledad me dejó! ¡Adiós! ¡Adiós!